Dice, este es mezcla, ¿vale? Este es el equilometrio que es un poquito de disolución. Dice, se mezclan 20 gramos de zinc con 200 mililitros de disolución 6 molar de ácido colorido. ¿Qué va a ser esto? ¿Qué ocurrió? Yo mezclé a 5 con ácido colorido. Cuando finalice la reacción, calcule la cantidad de reactivo que queda en ese. Fin más ácido colorido da colorido de fin. ¿Este dice que es ácido colorido de fin? Mayor, ¿no? Se lo he inventado. Y es una anuncia de 2007. Entonces, tú la gustas. Pero esta, por ejemplo, fácil de gustar. Pero tú ves que hay dos cromos y dos hidrógenos. Pues aquí tiene el agundo y sin hay uno. Y ahora, ¿qué? A ver, en esta teníamos dos gramos de zinc. Pero aquí no tenemos la una por ácido clorídrico. Pero tenemos esto. ¿Vale? Tenemos los moles. Entonces yo puedo calcular los moles de aquí, ¿no? ¿O no? La molaridad es el número de moles partido del volumen en litro. El número de moles es la molaridad por el volumen en litro. Molaridad, 6. Volumen en litro, 0,2. O sea que tenemos 1,2 moles de ácido clorídrico. 1,2 moles de ácido clorídrico, que son 1 mol. Son 35,5 más 1, 36,5. O tengo 1,2 por 36,5. Y ahora voy a ver de cuál sobra. Ahora, ¿el zinc cuánto pesa? El zinc pesa 5. 65,4. O sea que ya sé que 65,4 gramos de esto van a reaccionar con 2 de ácido clorídrico. El ácido clorídrico es 86,5 por 2. Entonces, ¿cuál es el limitante? Así... ¿Veis? El zinc. Vamos a ver. Si 65,4 gramos de zinc, reacciona con 73 gramos de ácido clorídrico. En esta reacción, 20 gramos de zinc, reacciona bien. 20 por 73 partido de 75,4. 22,22. Obviamente, ¿eh? Sobra ácido clorídrico. ¿Vale? Entonces, ¿cuánto sobra? Sobra 43,8 menos 22,22. 21,48. Sobra... 21,48 gramos de ácido clorídrico. Y me preguntan... Eso... ¿Y qué volumen de hidrógeno se habrá desprendido? ¿Cómo calculo el hidrógeno? Yo tengo que estos son... 2 gramos... Y me hago una regla de 3. Y me digo... ¿Qué gramos de zinc? Si 65,4 gramos de zinc dan 2 gramos de hidrógeno... 20 gramos de zinc, que hay que reaccionar completamente... Darán X gramos de hidrógeno. ¿Cómo calculo el hidrógeno se ha 불éfalo de zinc... 0,60 gramos de zinc dan 2 gramos de zinc... 0,60 gramos de zinc... 0,60 gramos de zinc... 0,60 gramos de zinc... ¿Cómo calculo el hidrógeno? ¿Cómo calcula el hidrógeno? Y me piden que ocupa eso en ciertas condiciones... ¿Qué formulaciones de zinc... Bueno, ya está. Me dicen... A 27 grados y 760 milímetros de mercurio. 760 milímetros de mercurio en una almuerza. por el volumen que es lo que me piden es igual al número de moles que serían los gramos partido el peso molecular que es 2 por 0,072 por la temperatura que es 27 300 eso es 0,072 por 300 partido 7,52 milímetros no, no milímetros 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 es como las temperamientos milímetros